Vamos a retomar el contacto desde el Teatro Nacional porque ahí se realiza el foro Chávez antiimperialista en conmemoración del cuarto aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Vamos a escuchar a nuestra compañera Rodizelli Cárdenas que nos trae información. Rodizelli, feliz mañana. ...de los pueblos. Además, un proyecto que entronca con la soberanía nacional y popular. Pero ahora que estamos viendo como en la Unión Europea vuelve a surgir el nacionalismo subterráneo. Esto habla el eurodiputado Javier Cousa. Él se refiere a esos intereses de las grandes corporaciones de los medios de comunicación. Escuchemos. ...para triunfar cuando la población tiene miedo porque esa globalización capitalista nos ha dejado con hambre, con desempleo, en pleno centro de unos países que se dicen ricos, pues hay un concepto nacional profundamente internacionalista que es la única manera, como bien nos enseñó antes Cuba, de prevenirnos contra las guerras de pillaje. Y para concluir, señalar otro de los aspectos que también es mi país, es muy importante y que espero que nuestros líderes o nuestras líderes o por lo menos las personalidades de izquierda se den cuenta, que es la recuperación de la fuerza armada, de las fuerzas armadas. Porque Estados Unidos vive siempre con dos proyectos. Uno es acabar, o sea, finiquitar los ejércitos nacionales para convertirlos en guardias nacionales, poder invadirlos cuando le den la gana, o como hacen en Europa, convertir nuestras capacidades militares en ejércitos de proyección para las actividades militares que quiere hacer a la OTAN. Yo ahora mismo estoy indignado. Hemos mandado carros de combate españoles a la frontera con Rusia para amenazar a Rusia por indicación de quién, del poder estadounidense que quiere contener a un país que nunca ha dejado integrarse en un esquema de seguridad común con Europa, que es nuestro vecino, que nos surge de energía, de petróleo y de gas, con el que nunca hemos tenido ningún problema y con el que nos queremos llevar bien. Pero eso es lo que le gusta. No una fuerza armada, o unas fuerzas armadas, como se llama en mi país, que defienda la soberanía, que defienda las decisiones que tomamos entre todos y entre todas, sino que sirva como una avanzadilla de ejército expedicionario al interés de Estados Unidos, que no nos quiere que nos llevemos bien como un vecino como Rusia, porque igual no les necesitábamos a ellos. Para concluir, sobre todo para que tengan oportunidad mis compañeros y mi compañera panelista de intervenir, os doy las gracias y os pido un favor a todos los venezolanos y a las venezolanas, porque Chávez ya no es solo vuestro, Chávez es universal, también es nuestro y necesitamos su pensamiento para avanzar, porque queremos... ...de neurodiputados, quien debate sobre los grandes intereses de los medios de comunicación, además podemos recordarle que este foro se realiza en la capital venezolana, así como otros foros en diferentes espacios.